Música Nosotros tenemos una empresa que se llama Conexión Creativa que es especialista en la producción de series animadas no sé si conocen el siguiente programa o Betty Toons o Blanca y Pura el profesor superó toda esa clase de cosas todo eso es desarrollado por nosotros Música Nos tiramos una generación con el siguiente programa, eso es claro El siguiente programa es un producto de la tele Música Se me ocurrió una mañana hablar con Martín y Santiago con Carlos Vives y estaba de moda en MTV Vives and Vosquets y uno miraba a Vives and Vosquets y uno decía la animación no necesariamente tiene que ser ni Disney ni como la Bella y la Bestia hagamos un programa en estos términos Tragedia invernal en el sur de Bogotá Yo vi a esta pobre viejecita suciana y yo hice lo que pude para ayudarla Era muy divertido, era muy divertido agarrar a alguien y reventarlo en televisión o sea, nos reuníamos todos los jueves y decíamos de que cuáles eran los temas de los capítulos Rafael Noguera con Martín y Santiago escribía el libreto corrijamos esto, corrijamos lo otro y nosotros arrancamos a animar y el siguiente jueves ya estaba el capítulo al aire Y el siguiente es un servicio social Si alguien ha visto a un iguazo con la camisa abierta mostrando una cicatriz El siguiente programa es bloqueados, censurados odiados por casi todo el mundo en la televisión lo cual nos ha resultado muy difícil después de eso conseguir trabajo Hay corazones buenos como el suyo y hay corazones indolentes como el de estos dos Hicimos en el año 99 Hicimos una cosa que se llamaba Blanca y Pura Se trata sobre un mafioso ¿A quién se le ocurre tener un mafioso el protagonista en su programa? Y pues obviamente nos cayó todo el mundo muy mal y pues si uno lo mira lo que pasa ahora entonces éramos unos visionarios no éramos unos atarbanes tampoco En el 2001 hicimos pues uno de nuestros productos más exitosos que es los dibujos animados de Betty la Fea Fue un producto que se exportó extremadamente bien y que nos abrió puertas pues para que nos conocieran en otros países ¿De verdad crees que con este gabinete puedas gobernar? Eran ellos o los de colitas En México hicimos una serie también de crítica social bastante fuerte se llamó Descontrol y en España hemos hecho hicimos parte de una película hicimos series más cortas de capítulos de 5 minutos y cosas así Profesor Supero es una idea de Martín de Francisco y Antonio Guerra Pues empezó a pegar o sea venimos haciendo casi 5 años ya 6 años haciendo Supero estamos haciendo en este instante con Señal Colombia el Profesor Supero recargado se llama Decidimos especializarnos en una sola cosa o sea tenemos un solo software muy poderoso para lo que hacemos y hacemos solo una cosa Soy un engranaje gordo y grande mira gordo y grande ok soy un engranaje gordo y grande de mi reloj gigante que es conexión creativa listo